Música Oigan, hey, ¿me ayudan? Vamos a atravesar, no más apúrense, ¿no? Porfa ¿A qué caray? ¿Qué? ¿No puedo o qué? Ah, no? Ah, pues ok ¿Esa fuerza? Pues, ¿me va a ayudar o no? Le pago si quiere No, hombre ¿Tragas esas bolsas, no? ¿Tragas esas bolsas? Sí Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ey, rápido, señor, no más porque tengo que ir acá hasta el estacionamiento No, ¿a dónde? Oiga, ¿por qué? ¿Qué? ¿No puede o qué? No, ahorita te ayudo, espérame ¿Te la traes? ¿Que si te trae las bolsas? ¿Por qué? Por favor, voy para allá ¿Serías tan amable de ayudarme con las bolsas? Híjole, ya te interrumpí con tu llamada Sí, ah, qué amable, ¿eh? ¿Sería? Sí, aquí enfrente, nada más, mira Disculpa, ¿serías tan amable de ayudarme con las bolsas? Ah, qué bárbaro Ah, qué buenísima onda, ¿eh? ¿A dónde? Voy aquí nada más cruzando el mercadito ¿Tú hasta dónde vas? Disculpen, buenos días Oigan, ¿no podrían ayudarme con estas bolsas? Voy aquí nada más cruzando el mercado ¿Tú solo? Hola, buenos días Disculpen, ¿serían tan amables de ayudarme con esas bolsas aquí al mercadito nada más? Ah, qué amables, muchísimas gracias Hola, buenos días Oye, disculpa ¿Serías tan amable de ayudarme con estas bolsitas? Voy aquí al mercado nada más Año, ¿verdad? Hola Gracias por ver el video.